Mira, aquí nos encontramos a Chris, Andrew, desde los premios, dime, baby, dime. Tío, oye, mira, outfit cheque, ¿só outfit cheque? Sí, vamos a hacer un outfit chequeo, vamos a ver cómo esto se flow. Cartiercita, Alexander McQueen, el pantalón, no sé qué marca es, y la camisa tampoco, pero nos vinimos fresquitos, mira, maquillita. O sea, minimalista, ¿me entiendes? Negro completo que no falla nunca, ¿me entiendes lo que te digo? Pero, papi, 00624 es la casota, baby. Rompe, baby, rompe. Jódate, baby, Andrew.